Venimos a presentar diversos temas relacionados con discapacidad, en particular, sobre todo, con autismo y desarrollo. Bueno, ¿y estos temas que abarcan distintos grupos de interés? Sí, vamos a hablar, por ejemplo, yo ya acabo de hacer la presentación sobre intervención mediada por padres, que tiene que ver con dar herramientas a las familias para favorecer el desarrollo en lo cotidiano. Bueno, Ernesto Walber presentó un poco el recorrido del capítulo y la misión, y después vamos a tener presentaciones que tienen que ver con el cuidado de los cuidadores, que tienen que ver con el manejo de las conductas, cómo manejar las conductas de los niños, entre otros temas. En general, son temas que tienen poca visibilidad, ¿no?, para el nivel de consenso que hoy tiene la problemática. Sí, digamos que siempre es mejor, más visibilidad, un poco lo que decíamos también recién en la charla, tiene que ver con que en estas cosas de trabajar con desarrollo y con autismo, es fundamental que la comunidad esté informada, que las instituciones estén informadas, que sepan de qué se trata, que sepan que no interpreten mal algunas situaciones, que sepan cómo conectarse, engancharse y comunicarse mejor con personas con condiciones de espectro autista. Entonces es fundamental la difusión para la comunidad en general. La temática de hoy fue un poco diversos temas que importan para las personas que están trabajando, o a los padres, o a los familiares de personas con trastorno de los espectro autista. Y lo más importante que queremos transmitir es que los padres son los que tienen que ser los que lleven adelante la mayor parte del tiempo la interacción con el niño y son en ellos los que ponemos el objetivo, en el sentido de que tengan las herramientas dado que pasan la mayor parte del tiempo con los ellos. Otro de los temas que vamos a abordar es el cuidado del cuidador, ¿no?, o de la cuidadora, porque en general son mujeres las que están a cargo de los niños o las maestras y eso. O sea que también es un tema que nos preocupa tener en cuenta que las personas, además de tener herramientas, dispongan también de su tiempo. Este tipo de encuentros, ¿no?, por lo menos nos llama la atención porque hay mucha gente, pero también hay docentes, alumnos que se están formando para la docencia, y cuidadores, profesionales, ¿no?, menos padres, pero mucho más audiencia trabajando el tema. Sí, por eso justamente queremos transmitirle que no dejen de tener en cuenta a los padres, porque muchas veces los profesionales nos centramos en el niño, trabajamos con él, los docentes trabajan con él, los terapeutas que acompañan, los acompañantes terapéuticos, etc., están muy dedicados al niño y son un alivio a veces para el padre, pero si no ayudamos a que los padres tengan herramientas va a ser muy difícil. Por eso la transmisión tan insistente en que hay que darle a los padres herramientas y apoyo, porque hubo un tiempo en que a los padres se los acusaba de ser los responsables de los problemas de sus hijos, del autismo y eso, y ahora sabemos que lo que no pueden es a veces manejarse con un chico que es diferente.